Se llama La Antigüita, lo baila, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo es eso, Rosano? ¿Querés, Sabino? Qué bonita se veía, miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esa como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo saber cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a La Antigüita bonita, a La Antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a La Antigüita bonita, a La Antigüita Pues en esa opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a La Antigüita Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo saber cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a La Antigüita bonita, a La Antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a La Antigüita, a La Antigüita Pero a La Antigüita Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar, por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tienen que ser para mí, ser a tu amistad Y vos, con la Antigüita, eres feliz Tienen que vivir contigo, quien la ve, que no suspira Tienen que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Bonita Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Cada que la veo pasar, por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tienen que ser para mí, de los amigos, a mis amigos Con la vida de feliz Tienen que vivir contigo, que alguien quiere estar feliz Tienen que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve, que no suspira Yo se los apuesto ¡Vamos! 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 ¡Gracias!